MLB se pone de lado de Tatis Jr. tras la polémica de Gran Slam y la regla no es crista de béisbol. La MLB se puso de lado de Tatis Jr. después de todo el escándalo que ha despertado el primer Gran Slam de su carrera y la falta de respeto a la regla no es crista de béisbol. Tatis Jr. ha sido fuertemente criticado por los fanáticos del béisbol por hacer swing en cuenta de 3 bolas y 0 strike con 7 carreras de diferencia, quienes argumentan que el dominicano faltó al respeto a una de esas obsoletas reglas no es crista de béisbol, o sea esta. Sin embargo, la propia MLB se puso de lado de Tatis Jr. y su cuenta oficial de Instagram publicó una foto del pelotero asegurando que el niño solo se está divirtiendo, algo que deberían hacer todos los jugadores y managers que lo criticaron ya en serio relájense. Es lógico que la MLB apoye a jugadores como Tatis Jr. ante esa polémica, sobre todo cuando al otro lado aún está un montón de fanáticos conservadores que no se dan cuenta de que el juego ha evolucionado y ya no es Tech William quien está en el plato. Decimos que es lógico porque la temporada pasada lanzó una campaña llamada Let the Keep Play, deja a los chicos jugar, en la que se destacan las nuevas caras y personalidades del béisbol. Parece que por fin la directiva de la Grandes Ligas hizo algo bien esta temporada y decidió apoyar a Fernando Tatis Jr. Johnny Cueto se coloca en la séptima posición de lanzador dominicano con más victoria. El dominicano de los gigantes San Francisco, Johnny Cueto, está entre los dominicanos con más victoria en la historia de la Grandes Ligas tras ganar un partido ante los Angelinos. En la Grandes Ligas han pasado muchos lanzadores dominicanos inovidables y hoy en día sus nombres son recordados cuando unos de los activos supera o asemeja a unos de sus récords. Johnny Cueto obtuvo su victoria número 128 en la MLB, superando a Joaquín Anduja en victoria y colocándose en el séptimo lugar en la lista de los lanzadores dominicanos con más victoria en la Grandes Ligas. Cabe destacar que Johnny Cueto, este lanzador dominicano con el contrato más lujoso de la victoria de la Grandes Ligas, acordó con los gigantes San Francisco por 130 millones de dólares y seis temporadas. Humildad Ronald Acuña Jr. cree que Tatis Jr. debería ganar el MVP de la MLB en el 2020. El outfield de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. despejó de una vez todas las dudas de quién es superior y reconoció que el campo corto de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. es el mejor candidato para ganar el MVP de la Liga Nacional en la temporada 2020 de la MLB. Después del impresionante inicio de temporada que ha tenido Tatis Jr., varios jugadores han dicho que es el nuevo roto de la MLB y el candidato más fuerte para ser el MVP 2020. Uno de ellos es el venezolano Ronald Acuña Jr., quien en un post de redes sociales de la MLB sobre Tatis comentó MVP, reconociendo que el desempeño que ha tenido el dominicano hasta el momento y que seguirá teniendo por el resto de la temporada, lo llevarán a ser reconocido como jugador más valioso. Nelson Cruz y Robinson Cano brillan entre los dominicanos de mayor edad en la MLB. Por mucho tiempo se ha escuchado que una vez los atletas pasan el umbral de los 30 años, poco a poco empiezan a salir del pico oprime de su carrera. Con cada temporada es frecuente ver a los peloteros que fueron grandes atletas ser víctimas de elecciones de forma más constante o simplemente observar cómo su rendimiento va decayendo a causa de la edad. No todos los atletas que juegan en la parte más avanzada de su 30 o iniciando los 40 tienen la posibilidad de copilar buenas estadísticas. Sin embargo, en la temporada de 2020 hemos visto cómo Nelson Cruz de los Twins de Minnesota y Robinson Cano de los New York City están desafiando las proyecciones. En el caso de Nelson Cruz, su buena temporada continúa la tendencia que ha ido mostrando a los 40 años. El dominicano, quien recientemente cumplió los 40 años, ha tenido los mejores años de su carrera luego de llegar a los 33 años. Sin contar su actuación en la campaña actual, es decir, de la temporada 2014 a 2019, Nelson Cruz participó en 885 partidos, teniendo 3.321 turnos oficiales en los que ha conectado 947 G, lo que se traduce a un promedio de bateo de 2.85, acompañando de un OPS de 916, los mejores colectivos en su carrera de 16 años. Acompañó dicha estadística con 244 cuadrangulares y 630 vueltas empujadas, anotando en 515 ocasiones. En el caso de Robinson Cano, quien se acerca a los 38 años, ha sido una muestra de constancia a lo largo de su carrera de 16 años. A pesar de que su última dos temporadas ha estado plagada de elecciones y del hecho de que recibió una suspensión por violar el protocolo de sustancia de la MLB, el segundo avance es un monumento a la consistencia. El 2020 de Robinson Cano no podrá ir mejor a pesar de haber tenido una breve parada. En 16 partidos ha tenido 56 turnos oficiales en los que ha disparado 22 imparables, para un promedio por encima de 350. Ha despachado 4 subuelas cerca y lleva 13 impulsadas para los medios de Nueva York. Estas cifras son acompañadas de un OVP de 353 y un Schluger de 679. Tanto Cano como Nelson Cruz demuestran que en algunas ocasiones la edad no es más que un número y que con la debida preparación, además de contar con buenas salud los peloteros, pueden superar la barrera de los años y mantenerse siendo titulares productivos para sus conjuntos. Carlos Martínez, el tsunami, publica dolorosa fotografía de cuando padeció de COVID-19. Tras haber liberado una dura batalla contra el COVID-19, Carlos Martínez, el tsunami, subió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se aprecia a detalle el mal momento que pasó mientras estuvo hospitalizado a causa del virus. El lanzador dominicano fue uno de varios jugadores de los cardenales que dieron positivo por coronavirus, sin embargo, ya superada la enfermedad, el martes recibió la autorización para regresar a jugar béisbol. Este fue el emotivo mensaje de Carlos Martínez, el tsunami, travencer el coronavirus. Hoy quiero darles la gracia a Dios por otra oportunidad de vida. Ya estoy libre de este virus que acaba con la humanidad. Mi Dios tiene una batalla dura para cada uno de nosotros y con fe podemos salir victoriosos. De igual manera, agradeció a toda aquella persona que se preocuparon por su salud mientras era portador de unos de los virus que ha provocado más muerte en la historia de la humanidad. Gracias a cada una de las personas que oraron por mi salud. Que Dios se lo pague con mucha salud. Igual, bendiciones para cada humano en el mundo. Gary Sánchez y Aaron Yuke son los únicos jugadores de los Yankees en batear 110 honrones en su primeros 400 juegos. Gary Sánchez dio cuadrangular en el partido del Marte en la noche en la MLB y pasó a formar parte de un grupo exclusivo en los Yankees. Él y Aaron Yuke son los dos únicos peloteros en la historia del equipo en dar 110 honrones en su primeros 400 juegos en las mayores. Joel Di Maio, uno de los grandes estrellas de los Yankees, es el otro con las centenas de batazos de 4 equinas en sus 400 encuentros iniciales según ESPN Estadística. Hasta ahora, Gary Sánchez tiene 5 cuadrangulares y 9 carreras remolcadas con los neoyorquinos en el 2020. En la actualidad es uno de los defensores de la posición número 2 con más poder en la 2 liga del máximo nivel de béisbol. Los Marlins suben al prospectazo dominicano Lanzayama Cito Sánchez. Ya no esperan más, finalmente los Marlins decidieron activar al super prospecto dominicano Cito Sánchez, quien desde los 16 años de edad se ha desempeñado como pitcher abridor en las sucursales de Filadelfia y Miami. Los Marlins actualmente marchan segundo de la división este de la nacional con foja de 9 ganado con 9 perdido. El dominicano de San Cristóbal, República Dominicana, se perfila para debutar en la Gran Carpa este fin de semana en el National Park de Washington ante los todavía campeones nacionales de Washington. Sánchez, de apenas 22 años de edad, es el prospecto número 17 según Béisbol América y el 24 ranqueado por MLB. El diestro posee una poderosa recta que le camina a más de 100 millas por hora y es una de las grandes promesas del picheo abridor de las grandes ligas. Recordar que Cito Sánchez se unió a los Marlins cuando el receptor, ahí está JT Real Muto, fue estrapasado a los fieles de Filadelfia en febrero del 2019. El quisqueyano y otros dos jugadores más fungieron como moneda de cambio.